Ey, señorita, señorita, la puntica y no más. ¿Qué? La puntica y no más. Usted me tiene medio loco, loco entero, prácticamente deschavestado. La puntica y no más. ¿Por qué? La puntica y no más. No entiendo. Se las va a dar de gringa conmigo, mi amor. ¿Cómo que no entiende? No es que se lo estoy pidiendo. ¿Usted es que es bobo? ¿Y eso qué tiene? Hágame el favor y me respeta o llamo a la policía. Sí, pa' que me encanen. O lo que quiere es que le den bolillo, mami. Listo, llame a la policía, policía. Incluso llame a la policía de los Estados Unidos. Policía, policía, de Nueva York, de donde quiera, llame a la policía. Policía, policía, policía. Usted me dejó encanar, me dejó extraditar, que me van a extraditar ahora para Miami y para New Jersey y para todas partes. Me dejó extraditar, me dejó hacer lo que quiera un tipo como yo. Usted no se lo consigue en toda su vida, le digo sinceramente. No sería un galán, pero tengo lo mío. Me gané el gordo, pues. Hágame el favor y me da en paz. A la orden. Vea, señora, aquí es lo del casting. ¿Casting? ¿Qué casting? Es que aquí en internet salió que había un casting y que estábamos buscando gente para una película. ¿Gente para una película? Sí, gente para una película porno. ¿Gente para una película porno aquí en Medellín? ¿Y cómo se llama? Oscar, mucho gusto. Oscar de la Academia. ¿Usted es que es bobo la película? Ah, no, eso sí no me dijeron, señora. Ah, entonces, si no sabe usted qué va a salir. No, que era raquera y perdí el pasaje. Pero usted de pronto no ha tenido conciencia, movimiento, que digan luz, cámara, acción y gemidos. Pregunta enseguida. Es que enseguida me dijeron que preguntaba enseguida y enseguida, enseguida, es este enseguida. Marlene, vos sabés de un casting para una película porno. Ey, colombianos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, hispanos en Miami. Somos Cristina Toro. Y Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza. Vamos a estar en el Teatro Arquíme. Manuel Arquíme. Sí, Manuel Arquíme. Los días... 26 y 27 de marzo a las 8 de la noche con La Puntica Nomás. La Puntica Nomás, pero bien adentro, papi. Floriando. Full ப metres, desde el Teatro Arquíme. Gracias.